¿Qué es esto de la guerra híbrida? ¿Un escenario que incluya los ingredientes propios de esta? ¿Que nos podamos hacer una idea? Guerra híbrida es un término que se acuñó hace aproximadamente unos 10 años. Cuando empezamos a hablar de guerra híbrida, y sobre todo cuando empezó a hablar de guerra híbrida, precisamente el que entonces era jefe de Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Gerasimov. Entonces empezó a hablar de guerra híbrida cuando quería decir que todos los medios del Estado se ponían a disposición de una determinada acción militar en un punto determinado del conflicto. Cuando yo hablo de guerra híbrida me refiero a que, pongo algún ejemplo ahí, no hace mucho un barco tuvo un problema en el canal de Suez. Si eso que ocurrió en el canal de Suez hubiera sido en la bocana del puerto de lo que sea, de Roma... ¿De Ceuta, por ejemplo? Pues podríamos estar hablando de una cosa diferente. Eso es guerra híbrida. Guerra híbrida es eso. Guerra híbrida es vigilancia satélite. Guerra híbrida es lanzar un dron con un determinado sistema que anule las comunicaciones de los móviles en una zona determinada. Lo he contado en alguna ocasión, en alguna entrevista. En el año 2016, la Alianza Atlántica tenía unas maniobras en Noruega. En una zona determinada del ejercicio, durante un periodo determinado de tiempo, se dejó de comunicar. Estaban completamente cegados. Nadie puede atribuir a eso a nadie, pero todos sabemos que estábamos haciendo un ejercicio en Noruega y que, de repente, en un cuadrado de 100 por 100 kilómetros, no se podía comunicar con nadie, más que mandando un señor como en el siglo XVII, un mensajero como Napoleón a sus generales. Bueno, pues esas cosas ocurren. Eso forma parte de la guerra híbrida, forma parte de la guerra híbrida la diplomacia, forma parte de la guerra híbrida la economía, forma parte de la guerra híbrida el cerrar un pozo de agua o un determinado oleoducto o acueducto, forma parte de la guerra híbrida todo ese tipo de esfuerzos que pueden implicar la pérdida de control de un determinado territorio, incluyendo la intifada. Todos nosotros hemos visto las primaveras árabes y sabemos que hay países que todavía no han salido de la primavera. Ya han pasado varios veranos, ya han pasado varios otoños y Siria sigue en la primavera árabe. Y de todos estos ejemplos que nos comenta, ¿hay alguno en lo que tengan que ver los ejércitos o todo son cosas híbridas y pacíficas? El mando de ciberdefensa, que es como se llamaba en el momento que yo estaba con ellos, ahora ya ha cambiado de nombre, pero todo lo que tiene que ver con la guerra ciber es fundamental, todo lo que tiene que ver con inteligencia es fundamental, nuestras capacidades de inteligencia necesitan ser renovadas, todo lo que es vigilancia, por supuesto, todo lo que es supresión de defensas enemigas, etc. Hemos visto un ejemplo de guerra híbrida, es por ejemplo el que se da cuando entran las primeras columnas de carros, no se pudo sostener en el tiempo, pero cuando entran las primeras columnas de carros soviéticos, perdón, soviéticos, rusos, se me ha ido la... Sí, comprende. ...de carros rusos hacia Kiev, los carros van por la carretera, eso solo se puede hacer cuando uno sabe seguro que no hay nada en vuelo, ni helicópteros ni aviones, y eso solo se puede hacer si tú efectivamente tienes una supresión del poder o del poderío o potencial aéreo enemigo absoluto, si no, tus carros de combate están en un grave riesgo. A continuación hemos visto que cuando uno intenta sostener eso en el tiempo, lo que no pueden hacer los aviones o los helicópteros lo hacen equipos armados con un javelin o una mina contra carro. Eso es algo que los paracaidistas hacemos muy a menudo. Desde luego. Hacíamos. ¿Y hay alguna capacidad, algún ámbito, fuegos de largo alcance, capacidades de asalto anfibio, ¿hay algo en lo que España diga, aquí habría una carencia que a mi modo de ver, lanzar cohetes? Con sinceridad, hay muchas, pero no me atrevería ahora, y sin el conocimiento detallado de la última directiva de defensa ni de los planes del GEMAD, no me atrevería ahora a decir. Cuando yo estaba en activo, cuando estaba como GEMAD, hicimos un análisis, hicimos un estudio, y me consta que hablábamos de algunas de las capacidades que eran más importantes o más urgentes que otras, pero no recuerdo ahora con sinceridad cuáles, y sobre todo no sé cuáles de ellas ya están en vías de solución, porque espero, estoy seguro, de que mis compañeros lo están haciendo bien, y algunas estarán en vías de solución. Pues sí, esperemos que así sea, desde luego. ¿En su ejercicio como GEMAD mantiene una relación estrecha con su contraparte marroquí? ¿Hay contacto con los marroquíes como GEMAD o no mucho? ¿Incluso con la embajada marroquí o no sé? Muy poco, muy poco, lamentablemente muy poco. Bueno, con la embajada marroquí, prácticamente el mismo que con las demás embajadas en Madrid. Es un contacto normal, muy protocolario, muy de jiji, de jaja y de alguna fiesta y poco más. Pero como soy poco dado a esas cosas, pues probablemente ni siquiera eso. Yo tuve el honor de recibir como visitante al inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, el rey de Marruecos, bueno, pues tuvimos un intercambio, pero fue una mañana en la que estuvimos hablando, en la que él me estuvo hablando de por qué volvían al servicio militar, porque ellos volvieron a esta hora, o han tenido planes, no sé si finalmente se han concretado, para volver al servicio militar obligatorio, y todas esas cosas que en aquel momento, pues a mí me preocupaban como jefe de esta manera de la defensa. Hablamos de eso, hablamos de Ceuta, hablamos de Melilla, hablamos de Canarias y de los barcos, pero con absoluta normalidad. No pasó de eso. A lo largo de casi tres años, una mañana con el jefe de Estado Mayor, con mi homónimo marroquí, con el francés ha brechado dos semanas, y con el inglés o el americano, pues también. Lamentablemente para nosotros. Primero el tiempo es limitado, eso es evidente, y luego hay que tener en cuenta una cosa, las relaciones pueden ser de gemada en gemada, pero por encima están las de defensa, en nuestro caso, en el suyo no. En su caso, él es el ministro, además de, bueno, no es el ministro, pero el ministro en realidad le obedece a él, en lugar de al revés, porque es un caso raro. Pero en nuestro caso hay que tener en cuenta que las relaciones exteriores del Ministerio de Defensa se llevan, como bien sabes, desde la Secretaría General de Política Exterior, de Política de Defensa. Se puede preguntar que hablaron, se habló de algo de enjundia, que se pueda explicar de Ceuta y Melilla, o... No, pues hablamos, sí, hablamos de cosas de enjundia, pero hablamos de igual a igual, un hombre educadísimo, al cual tuve el privilegio de hacer con él un acto a los caídos y tal, o sea que fue una visita muy protocolaria, muy educada, estaba previsto que yo fuera, y supongo que o el general Villarroya o el almirante López Calderón lo tendrán en su carnet de baile para visitar Marruecos. Ha comentado que, cuando le he hecho la pregunta, que desgraciadamente no hay tanto contacto con su contraparte. ¿Usted desearía que hubiera más contacto y por qué? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, creo que fue Confucio el que dijo que si no conoces a tu enemigo, estás liado. La tienes grande. La tienes liada grande. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo mucho mayor hacia el sur del que hacemos. Pero no solo, no estoy hablando, ya hago solamente de las relaciones entre el gemad y el gemad, eso no. Lo que yo estoy hablando es de ejercicios, estoy hablando de maniobras, estoy hablando de oficiales de enlace, estoy hablando de disuasión, de eso es de lo que estoy hablando. El conocimiento y la disuasión evitan el conflicto. Esto es algo que ya escribió, bueno, está en la Biblia. Hay que conocerse y hay que practicar la disuasión. Y eso es algo que, por lo que sea, también hay aspectos presupuestarios que afectan, pues no se hace, no hacemos todo el esfuerzo que deberíamos hacia el sur. No solo con Marruecos, insisto, los cinco.